Cintas animadas con más nominaciones, al Oscar. La categoría de mejor película animada es una de las que más interés genera en los Oscars, ya que normalmente son las películas que todos o la mayoría vimos. Así que aprovechando que hoy es la entrega número 96, les traigo un video especial donde veremos cuáles son las 6 películas animadas que más nominaciones han recibido. Cabe señalar que todas las cintas que aparecerán en el video son de Disney y diagonal Pixar, así que sin más que agregar, comenzamos. Buscando a Nemo es una de las mejores películas de Pixar, es perfecta en muchos sentidos, cosa que fue reconocida en 2004, consiguiendo 4 nominaciones. Mejor película animada, mejor guión original, mejor banda sonora y mejor edición de sonido. Aunque solo logró llevarse el galardón a Mejor película animada ganando La Tierra de Osos y Las trillizas Belive. Los Increíbles, por muchos es considerada una de las mejores películas de superhéroes de la historia y yo estoy completamente de acuerdo. Así que en 2005 fue reconocida al ser nominada en 4 categorías, ganando Mejor película animada y edición de sonido, pero perdiendo Mejor guión original y Mejor sonido. Además ese año se impuso Shrek 2 y El espantatiburones. La Bella y la Bestia es uno de los clásicos por excelencia de Disney, cosa que fue reconocida en 1992, al ser nominada a 4 categorías, ganando 2 estatuillas, Mejor banda sonora y Mejor canción original. Pero hizo historia de ser la primer película animada en ser nominada a Mejor película, cosa que en su momento molestó a muchos miembros de la academia. Y aunque no ganó, demostró el poder que tiene la animación para contar historias. Ratatouille, personalmente es mi película favorita de Pixar, ya que es una de las cintas más originales que he visto, y que nos enseñó que un artista puede provenir de cualquier lado. Así que en 2008 fue nominada a 5 premios, Mejor película animada, Mejor guión original, Mejor sonido, Mejor edición de sonido y Mejor banda sonora, pero solo consiguió ganarse uno, que fue Mejor cinta animada. Toy Story 3 es el perfecto cierre de una de las mejores trilogías de la historia del cine, cosa que en 2011 le valió para obtener 5 nominaciones e incluido a Mejor película, convirtiéndose así en la tercera cinta animada en competir en la máxima categoría de los Oscar. Las otras 4 nominaciones fueron por Guión adaptado, Efectos especiales, Mejor película animada y Canción original, pero solo ganó las dos últimas. Wall-E hasta la fecha es la película animada con más nominaciones al Oscar al ser reconocida en 6 categorías en 2009, Mejor película animada, Guión original, banda sonora, Canción original, Mejor sonido y Mejor edición de sonido, aunque lamentablemente solo gana uno por Mejor cinta animada, donde compitió con Bolt y la primera de Kung Fu Panda. Esto nos demuestra que la animación tiene un gran mérito que a veces no es reconocido del todo por considerarla algo para niños, cuando la realidad es que es un excelente medio para contar cualquier tipo de historias, cuando la realidad es que es un excelente medio para contar incluso mejores historias que en Live Action, pero cuéntenme ustedes, ¿ya sabían estos datos? ¡Bye! ¡Bye!